El drama Fox Fairy Little Moshmaker de Yang Mi y Gong Yin ya obtuvo dos millones de reservas anticipadas. Este capítulo de Yong Hon de la serie Fox Spiritish Moshmaker cuenta la historia de Tu Shan Hon de la tribu Fox y el humano Dong Fan Yue Shu, ambos luchando hasta la muerte para proteger la coexistencia pacífica de la tribu de los zorros y la tribu humana. Pero el amor dura para siempre. La obra está adaptada del anime Fox Fairy Little Moshmaker, protagonizado por Yang Mi y Gong Yin. Tan Wan Yi se encuentra filmando su nuevo drama junto a Wang Shoran. Esta es la historia de una noble que al escapar de un matrimonio concertado se mete en una situación complicada y pierde la memoria. Luego ella es rescatada por un bandido y termina uniéndose a su grupo y entablando una relación con él. El nuevo webdrama de romance moderno Por Favor en el cuerpo de ella anunció oficialmente a los protagonistas Wu Yai Yi, Yang Yuan, entre otros, y comenzó sus filmaciones. Este drama es un cuento de hadas urbano bajo la atmósfera de fuegos artificiales. El drama Ocultamiento está básicamente confirmado para ser protagonizado por Chen Shi Ao y Yang Shi Yan. Esta es una nueva versión del drama coreano Flower of Evil. Este drama comenzaría a filmarse en septiembre. Esta es la historia de Bae Kison, que esconde un oscuro secreto que rodea su verdadera identidad. Ha establecido una vida familiar feliz y una carrera exitosa. Es un esposo cariñoso y un padre cariñoso con su pequeña hija, pero su fachada perfecta comienza a desmoronarse cuando su esposa Cha Ji Won y un detective de homicidios comienzan a investigar una serie de asesinatos en serie ocurridos hace 15 años. Ji Won nota cambios en el comportamiento de Lee Song y comienza a preguntarse si podría estar ocultándole algo. El drama de romance moderno histórico, producido por Stellar Pictures, Shadow Love, estaría en contacto para que los protagonistas sean Chen Yi y Bai Lu. Este drama cuenta la historia de amor y odio de la hija adoptiva de un general y el príncipe de Shi Ron, Li Shuang. La hija adoptiva de un general guarda la frontera de Da Jin. Un día se encontraron con el príncipe Shi Ron, que se había disfrazado como un hijo de Song Goh y lo llamaron Gina. Durante el día el príncipe interpretó su papel de joven Jin An, pero por la noche se convirtió en el hombre de la máscara negra, ayudando a Li Shuang a hacer retroceder el ejército de Shi Ron. El drama romántico de Ai Kiai Ji, un diferente señor Xiao, protagonizado por Xiao Yixin y Duan Xinyu, publicó nuevas imágenes de su estreno el día 22 de agosto. Es la historia de Song Yiyu, una estudiante de último año de Universidad de Medicina Tradicional China. Ha dependido durante mucho tiempo de la ayuda del profesor asistente Xiao Yin para aprobar sus cursos relacionados con el agua. Los dos, que se conocen desde hace muchos años, siempre han mantenido una relación mutuamente beneficiosa. Se informó en redes que, según Di Tai Yin, la primera temporada de Lost You Forever de Yanxi ha establecido un récord para el valor más alto del índice de prosperidad en el verano del 2023. Este drama, con el 86% del sentimiento positivo del público, refleja la admiración del público por el desempeño y el carácter de Yanxi, la creación de obras. Además de elogios, es sin duda la encarnación del atractivo y la energía del drenaje de toda la obra. Felicitaciones a Lost You Forever y su actriz principal, Yanxi. Se presentaron los cuatro personajes de trajes antiguos en este 2023. Tenemos a Luo Yunxi con Until the End of the Moon, el personaje de Xiao Zhan en The Longest Promise, el personaje de Chen Yi en Mysterious Lotus Casebook y el personaje de Yanxi en el drama Lost You Forever. ¿Estás de acuerdo que estos son los personajes más importantes de trajes antiguos en lo que va del 2023? El actor Chen Yi abrió su cuenta de Instagram. La actriz Dilraba estuvo presente en un evento en vivo en la ciudad de Chengdu para la marca Panera. Además, Dilraba realizó una transmisión en vivo. Para ella, la mayor recompensa de ser actriz es poder llevar al poder a los fans, que todos recuperen la confianza y vivan una vida mejor. Los fans también opinaron. Mis ojos están llenos de lágrimas al escuchar esas palabras de parte de Dilraba. Ella es tan sincera. Charlo mucho con nosotros en la transmisión en vivo de hoy. Nos compró pasteles e incluso dibujó retratos para los fans femeninos y masculinos. Le gustan tanto las personas. Ella estaba muy sorprendida. No es nada inesperado porque lo mereces el cariño que tienes de los fans. La actriz Esther Yu publicó nuevas fotos en Weibo en las cuales se muestra leyendo el guión de su drama actualmente en filmación, en la cual se puede ver que su guión está lleno de notas. Una actriz muy dedicada. Y aquí actualizó la red social de Instagram con fotos que al parecer fueron tomadas el día de su entrevista, en la cual ella dijo que representó el primer sentimiento de leer el libro y el guión de Xiao Yao, que está orgullosa de crecer con sus fans y acompañarse unos a otros. La retroalimentación de los fanáticos es ver su sinceridad en sus creaciones de las obras. Este día 23 de agosto, la actriz Sao Lu Shi publicó nuevas fotos en su trabajo. Llevaba una falda con tirantes de flores verdes. La actriz estuvo grabando un episodio del programa de variedades Hello, Sarurdei. Weidashin para la revista Esquire de septiembre de 2023. Para el actor Weidashin, el camino a seguir debe verse desde la perspectiva del desarrollo. Después de recibir más atención del mundo exterior, todavía elige seguir adelante con los pies en la tierra a su manera. La misión de un actor es presentar mejores obras a la audiencia. Los protagonistas del drama Lie My Way, Maz y Xiao y One Pain, para la revista Chic de septiembre de 2023 en la historia de la serie de televisión Steel My Heart, Lie My Way, Maz, Chun y One Pain, se convirtieron en una pareja que creció una al lado del otro. Rieron, lloraron, lucharon y se acurrucaron juntos en su juventud. El sueño de viajar por el mar y el cielo. Llévanos a escuchar esos apasionados latidos que resuenan bajo el cielo azul. La actriz Shen Yue actualizó en su Weibo un blog de su vida diaria. Recientemente, el ritmo de vida es un poco tenso porque... Pero la gente es muy activa. De vez en cuando, cuando la batería está baja, pero la carga es continua. ¿Qué hay de ti? Siempre debes ser amado y feliz por siempre. Y debes amar a ti mismo, como amas a los demás. Esas fueron las palabras de aliento de Shen Yue para sus fanáticos. Este 23 de agosto se presentó otro episodio del blog de viajes de Dylan Wan con la marca Volkswagen, en el cual visitó a los pandan. Y vean la reacción de Dylan al ser la primera vez que él visita a los pandas. Además, presentó otra publicidad de Pepsi, de Dylan Wan y Sao Lushi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!